Noticias relevantes en este segmento informativo, el presunto fracturamiento de las relaciones del grupo Wagner con el ejército ruso que han llevado a su máximo miembro o fundador, a Prigozín, a advertir con retirarse de Bakhmut por la falta de municiones. Sin municiones, mis muchachos sufrirán pérdidas inútiles y sin sentidos en Bakhmut. Por lo tanto, a partir del 10 de mayo del 2023, nos retiraremos del asentamiento de Bakhmut. Mitzin Sef ahora hace parte de los Wagner, les tengo detalles y la puja entre el fiscal Barbosa en Colombia y Gustavo Petro. El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe del fiscal. Por tanto, el jefe de él. En las últimas horas, Sergéi Larrope dijo esto con respecto a lo sucedido en el Crenic. Eso fue claramente un acto hostil, bastante claro que sin el conocimiento de sus dueños, los terroristas no podrían haberlo cometido. No responderemos hablando de casos Bedi. Responderemos con medidas concretas. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales de hoy. Saludo cordial para todos, amigos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando dentro de la estructura del grupo PMC Wagner allí en Bakhmut? Hay desaveniencias entre los altos mandos militares de las fuerzas rusas con Yevbeni Prigozhin, que es el que comanda el grupo de asalto que lucha al lado de los rusos allí en Ucrania. Algunos hablan que podría ser una estrategia psicológica para distraer a la línea adversaria, es decir, que las cosas no están bien para luego dar la sorpresa. ¿Estrategia o división? ¿Para dónde voy yo con lo que les estoy hablando? Han sido muy comentado en las últimas horas las declaraciones del fundador del grupo Wagner, Yevbeni Prigozhin, que en pocas palabras se enfureció contra los altos mandos del ejército ruso por falta de municiones y ha dado un ultimátum a Rusia de que si no se les provee de las municiones que están pidiendo, abandonará el próximo 10 de mayo a Bakhmut. Esto lo dio a conocer Prigozhin en un video publicado recientemente en sus redes sociales. Fueron dos, para ser más concretos, dos videos que publicó el jefe del Wagner. El primero fue muy fuerte, en donde habla con un tono bastante alto a los altos mandos militares rusos, con un lenguaje duro y un poco pasado contra el mismo ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu, y contra Valery Gerasimov, culpándolos de las pérdidas de muchos de los hombres allí en Bakhmut por la falta de municiones para sus miembros, debido a que, según Prigozhin, desde el primero de mayo, al parecer, según las declaraciones de Jack Benny, los encargados de enviar las municiones las han retenido al grupo privado Wagner y este resultado es en las bajas importantes, o como le decimos, por la falta de municiones. Prigozhin le ha pedido al ejército ruso que se haga cargo de sus posiciones en Arteomox. Fue muy enfático al decirle a Sergei Choigu que sus chicos no iban a sufrir más pérdidas inútiles e injustificadas en Bakhmut por la falta de municiones. Vamos a extraer un poco las declaraciones de Jack Benny Frigozhin en este primer video que emitió hace pocas horas, donde deja entrever su molestia por la falta de municiones que fue prometida por el ejército y que aún no llega allí a Arteomox. Aquí están los chicos que murieron hoy. La sangre todavía está fresca. Fílmenlos a todos, por favor. Prigozhin recrimina a los altos mandos rusos porque los que caen allí en Bakhmut son padres y son hijos. Un mensaje directo a Choigu. Ahora, escúchenme, perros. Esos son unos jodidos padres y los hijos de alguien. Y esta historia no nos está dando municiones. Se comerán sus mirencias en el infierno. Nos falta un 70% de municiones. Así fue como Prigozhin le habló duro a Choigu y a Gerásimo. Vamos a escuchar. Choigu, Gerásimo. ¿Dónde diablos está la munición? Mira, chicos. Mientras ustedes están sentados en los clubes y sus hijos se esconden filmando videos para YouTube, ¿Te crees amo de la vida? Prigozhin recrimina al Ministerio de la Defensa ruso por la falta de municiones y exigen enviarlas para evitar más pérdidas de su agrupación propiciada por los combates duros que están allí sucediendo contra las fuerzas ucranianas. ¿Y los creen con derecho de dominar también sus vidas? ¿Piensan que tienen todos los depósitos de municiones y entonces tienen el derecho a esto? Hay algunos cálculos fáciles. Si nos dan la munición normal, habrá cinco menos cuerpos allí. Vieron aquí como voluntarios y se mueren porque vosotros estáis comiendo en vuestros despachos de caoba. Tómalo en cuenta. Bueno, ese fue el primer video que filmó el jefe del grupo de asalto Wagner. Luego viene la confirmación por parte del mismo. En un segundo video donde dice que su defensa allí en Bakhmut será hasta el próximo 10 de mayo, recordemos que él mismo y muchos medios hablan que la contraofensiva de la SAFU podría arrancar el 9 de mayo, este mismo día, el 9 que estamos hablando, que se realiza el día de la victoria allí en el territorio de Moscú. Por lo menos es lo que se viene hablando, ¿no? Escuchen a Prigo Sin lo que dijo luego del primer video emitido y que ustedes ya vieron. Sin municiones, mis muchachos sufrirán pérdidas inútiles y sin sentidos en Bakhmut. Por lo tanto, a partir del 10 de mayo del 2023, nos retiraremos del asentamiento de Bakhmut. Según lo está informando el diario Avia.pro, luego de estas declaraciones candentes del fundador del Wagner, Prigo Sin afirma este diario El Lavo, que el Kremlin ya está, bueno, con información está avisado de lo que ha declarado Jack Benny acerca de la retirada de Bakhmut por parte de los Wagner. Según el secretario de prensa del Kremlin, Dimitri Peskov, le dijo a los medios locales que ya el gabinete está analizando este tema, pero que no puede emitir comentarios al respecto. Hasta la hora que estamos grabando este video, por la razón de que está en curso la Operación Militar Especial, fue la razón que dio el vocero presidencial de Moscú para no emitir comentarios. Pero, analistas, algunos creen que pudiera haber una retirada de los voluntarios, o no creen, más bien, que pudiera haber una retirada de los voluntarios, y creen que esto pudiera ser una estrategia para disuadir las líneas adversarias, en este caso las AFU, que han estado recibiendo equipos modernos desde las líneas de la Alianza de la OTAN. Aunque el propio Prigocina afirmó repetidamente que el PMS Wagner tiene escasez de municiones, hasta la fecha las fuerzas AFU todavía controlan el 7% del territorio de Bakhmut, y en caso de una retirada de las PMS Wagner, las fuerzas armadas de Zelensky podrían aprovechar la rotación y el fortalecimiento de sus unidades. ¿Habrá repliegue de los Wagner el 10 de mayo? ¿Todo esto que se está comentando puede ser una estrategia montada para llevar allí a las zonas que están controladas por los Wagner, a las AFU, y, bueno, tenderles un engaño? ¿Si es así que existe la falta de municiones, se adelantará la contraofensiva por parte de Kiev para ir a recuperar territorios ocupados por los rusos? ¿O realmente hay o existe este fracturamiento en las relaciones entre el Wagner y el ejército ruso? ¿Qué opinan ustedes? Espero sus comentarios. Ahora, escuchen este dato no menos importante y tiene que ver con el destituido alto mando militar Mijail Misincep, quien fungía como viceministro de la defensa de Rusia. Existe un video que ya está en redes sociales, pero que aún no está verificado. Pero ha salido recientemente, amigos, según Diario Selavos, se habla que Mijail Misincep visitó a las PMS Wagner y que podría estar ahora siendo parte de su fila. Repito, lo está reseñando Avia.pro. Según este artículo, dice que ahora es comandante adjunto de la compañía militar privada, aunque no está claro a quién reemplaza, dice la publicación, que ahora ocupará el cargo de comandante adjunto de la compañía militar privada o de su comandante del Wagner PMC, Dimitri Utkin. Fuentes en redes sociales han publicado el video en el que el general Mijail Misincep, o más bien exgeneral del ejército ruso, visita los campos de entrenamiento de los Wagner. Las imágenes muestran cómo estudia el entrenamiento del personal militar y el desarrollo de habilidades de combate en una variedad de condiciones. El video ya se hizo público y se está hablando que Misincep aparentemente se dedicaría a la formación de unidades. Recordemos que Misincep fue ministro o viceministro de Defensa de Rusia en septiembre del 2022, dejó su cargo el 27 de abril de este año. Su sucesor en el Departamento de Defensa fue el coronel general Alexei Kumenskov. Antes de eso, Misincep dirigió el Centro de Control de Defensa Nacional de la Federación Rusa y estuvo involucrado, entre otras cosas, en la vocación de civiles de Mariupol. El corresponsal de Kiev, Alexander Slakop, sugirió que el despido de Misincep podría haber sido causado por un reclamo repentino que habría hecho a los altos mandos militares rusos. ¿Qué se sabe de la contraofensiva de Kiev? Algunos hablan que podría iniciarse el 9 de mayo, el día de la victoria rusa sobre la Alemania nazi. Otros hablan que no hay fecha tentativa, pero se dice que esta información ya la vienen entregando desde los mismos altos mandos militares de Ucrania. En el canal 26 se dice que 6 de las 9 brigadas que han sido creadas por el gobierno de Senesky para la contraofensiva que pretende recuperar territorio, han recibido ya el entrenamiento necesario para llegar al campo de batalla. No se habla de tanto personal o de cuánto personal integran estas brigadas, pero lo cierto es que ya al parecer están listos, según la información que está entregando Kiev, y todo indica que ya están preparados para las misiones asignadas, según lo ha dicho el vocero de la Guardia Nacional. Rusia responderá con medidas concretas a los ataques con drones contra el Kremlin sin especular sobre si fue o no un pretexto para la guerra, declaró el canciller ruso Sergei Lerob y estas fueron sus palabras. Eso fue claramente un acto hostil, bastante claro que sin el conocimiento de sus dueños, los terroristas en Kiev no podrían haberlo cometido. No responderemos hablando de casos belli. Responderemos con medidas concretas. Mucha atención a lo que está sucediendo en Colombia. El presidente del país cafetero le ha respondido al fiscal Barbosa. En las últimas horas le dijo Petro, yo soy el jefe de Estado, por lo tanto el jefe de él. Petro respondió así a Barbosa, quien luego Barbosa respondió rápidamente, asegurando que a él, a Barbosa lo eligió, fue la Corte Suprema de Justicia, y que su declaración es la de un dictador. Continúan enfrascados en una discusión de poderes los dos funcionarios. Este jueves, el jefe del ente acusador criticó la gestión del mandatario, lo llamó tuitero de oposición, luego de que le pidiera por esa red social que agilice las investigaciones que tiene en el despacho, lo que para el fiscal fue una falta de respeto, por lo que le pidió en otras palabras que no se metiera en su trabajo. Esto fue lo que dijo Barbosa en las últimas horas. A mí no me venga con la historia el presidente Gustavo Petro en una política no de jefe de Estado, sino de tuitero de oposición, de su propio gobierno y de la institucionalidad colombiana, al decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo, afirmó. Pues bien, esta fuerte declaración de Barbosa tuvo réplica este viernes por parte del presidente Gustavo Petro, quien desde España le recordó al fiscal general que como jefe de Estado, yo soy el jefe. Fue el mensaje del presidente Petro desde Salamanca, en España. El fiscal, como se los dije, no tardó en pronunciarse al respecto. Le contestó al mandatario que a él lo eligió la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, Petro no es su jefe. Además, su declaración atenta contra la autonomía e independencia de la Fiscalía y de la rama. Barbosa fue más allá e incluso tildó a Petro de dictador. Que no nos salgan con una constituyente el próximo año. El fiscal Barbosa insiste en esta puya al gobierno, diciendo que es un paso alarmante lo que acaba de hacer Gustavo Petro. Es decir, que no es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia, dijo Barbosa en una entrevista con Caracol Radio. El jueves, el mandatario ya le había respondido vía Twitter otro señalamiento al fiscal Barbosa, esta vez por la situación del fiscal Daniel Hernández, a quien Petro señaló días atrás de ser beneficiador del Clan del Golfo y por lo que el funcionario estaría siendo investigado. Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández, Gustavo Petro es responsable, señaló Barbosa. El fiscal le dijo al presidente que sobre él recaía la responsabilidad en caso de que a él le ocurriera al fiscal Hernández y su familia algo, dada la exposición que le dio la denuncia en su cuenta de Twitter al fijar el trino en su perfil. Ante tal advertencia, el presidente le respondió a Barbosa en Twitter que el fiscal Hernández y su familia deben ser protegidos, pero el país merecía respuestas respecto a este caso. Es el enfrascamiento en el que está el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Noticia que se la presentamos a todos ustedes en nuestro video informativo. Es por lo tanto lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos y los invitamos a más información aquí en nuestra página Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Si ustedes son nuevos los invitamos a que nos deje su comentario de manera respetuosa y también los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y recuerden que para que nuestro video tenga cobertura nos ayuda mucho que nos acompañen con la manito arriba. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.